Buenas gente, estamos en Subnautica Veloz 0 Ya está el ratón fallando, no vais a empezar Y me he quedado aquí porque he activado lo de la torre esa El módulo ese de pruebas de no sé qué Y bueno, digo, coño, qué susto Digo, vengo aquí a ver si la tía esta me dice algo Pero claro, es que no lo he hecho bien, lo de la torre Porque me decía que buscase el terminal Y como que me ha pasado un poco del terminal, ¿no? Así que tenemos que volver a la estación Delta Activar el terminal Y luego a lo mejor volver aquí Y cuidado porque había un Leviathan por aquí, ¿eh? Coño, podría haber cogido el saco de gel, tío Vamos a coger más Huevo de raya ártica Acaban de salir los huevos que puse Me da que no llego, ¿eh? Me da que no llego, ¿eh? No llego, no llego Total, me da igual Porque me estoy muriendo Si no me muero algo, me muero de hambre O sea, llegar no llegaba No creo que haya perdido mucho porque no tenía gran cosa Vamos a calcular bien por si hubiera que volver Estoy subiendo, ¿no? Está a cuánto de la base A unos 1074, vale Tenemos que ir a la estación Delta Allí, al muelle Y creo que el Leviathan está por aquí Ahí atrás era, ¿no? Estos me preocupan menos Pero es que el Leviathan Lo mismo, me mete un bocado y a Dios se atraco De momento el animal más tocho que me ha matado Ha sido el Leviathan De las sombras Y fue curiosa, ¿no? La forma de matarme Vale, aquí Al activar el terminal Imagino que saldrá diálogo y saldrán cosas Pues nada A la torre otra vez Claro, es que yo me rayé, digo ¿Y esto del terminal qué coño es? ¿Y ese, el gym ese que tiene ahí? Parece cerquita Pero hay que dar un paseo Un paseo si hay que darse Aquí llegamos a la zona de la base Que estaba todo mirado Y el terminal ese será ahí Que tenemos que ponerlo en modo pruebas Un PDA Me ha parecido ahí De pesca A ver, a ver, ¿qué ha dicho? Porque dice que ha visto algo Entrada de la torre de comunicaciones Vieja nave Entrar en modo pruebas Coño, que me muero Coño, que me muero Yo me voy a ir dando hostias Aquí pillamos calorcillo también Me llama La tía esta Invernadero Kilómetro al este de vuestra posición Un kilómetro de mi posición Un kilómetro de mi posición Me lo dirá ¿Qué posición? La La cápsula Donde estoy ahora Un kilómetro al este ¿No? Yo creo que se refiere a la cápsula Un kilómetro al este de mi posición En tierra firme Ha dicho Vamos a la cápsula Y a ver si encontramos el sitio que dice Ahí tenemos una montañita ¿Veis la batería? Tengo con las células de energía estas de iones 98 ¿Ey esto? Ah coño No, esta no es mi base Pues sí, sí, sí es mi base Ah vale, vale Que susto Digo, joder Me he encontrado algo aquí En mitad del camino No, no, es mi base Un kilómetro al este de mi posición Yo creo que tiene que tomar la cápsula De referencia como posición Porque El juego no creo que sepa detectar Donde te has creado tú Tu base Si no Puede ser Un kilómetro Desde la posición de ahí De la estación delta Pero bueno ¿Esto me hace daño si salgo? Vale Direcciones te ha dicho Para allá Unos mil metros No creo que se refiera a la A la que he ido antes ¿No? No, porque ha dicho que estaba en tierra firme Vamos a leerlo de nuevo ¿Qué tenemos aquí? Ah, saco de gel Datos alienígenas Analizador de vida Cubo de iones Excavadora de fósiles Mercurio 2 Mercurio 2 Camarote ¿Dónde está el...? Bueno, esto en teoría Es que me ha llamado Entonces podría verlo aquí En notas de voz A mi invernadero Estoy aproximadamente A un kilómetro Al este De vuestra posición Encima de un iceberg Dirección este Encima de un iceberg Huevo de tiburón bruto Y de cristo Cryptosuchus ¿Cómo vamos? No, más lejos Espero tener Sitio para pasar por aquí Porque me estoy desviando No, más lejos Si yo Esto va más lento No sé qué me da Que me puede salir Algún leviatán por aquí Los putos icebergs Es que te bloquean bastante ¿A cuánto estamos? Más o menos Puede ser por aquí arriba O la ballena No voy a poder subir Ahí arriba Creo O sí No veo una mierda Tío Más o menos Mil metros No Un poquito más lejos Hipotermia Todo miedo, ¿eh? A ver A ver esto Si tiene una abertura O algo No Molino Molino en un iceberg cercano Puede ser que vaya bien Puede ser que vaya bien Ahí abajo Hay una ballena Tío, esto no salta Y nos hemos dado la vuelta Ya No Era por aquí No No veo ningún molino De esos que dice No veo nada Yo no veo nada por aquí Como no sea uno de esos de ahí arriba Que no creo que pueda subir Más o menos Mil metros Dirección este A ver Mil metros Estamos a mil metros Dirección este Sería Para allá Vamos a avanzar un poquito más Por si acaso Por aquí Creo que he visto una estructura No lo sé Lo mismo me lo he imaginado Sí, es una piedra Nada Por ahí tenemos Pingüinos Habría que mirar Esa zona de allí ¿No? A lo mejor me he alejado Un poco A ver Vamos a leer otra vez La mierda esta Un molino En un iceberg Cercano Una cámara hueca Tenemos que comer Coño Un kilómetro al este De vuestra posición Encima de un iceberg Que lo mismo La entrada está oculta O algo Seguro que es por aquí Por esta zona Pero no sé muy bien En cuál A ver si por aquí Vemos algo ¿Puede ser por aquí La gruta esta? Un huevo Hay bien huevazo huevos ¿No? De estos A ver Me voy a ahogar ¿No? Pero Quiero ver A ver Donde me lleva Vale Tenemos una gruta Por ahí Puede llevarnos A la parte superior De arriba del iceberg Y que esté ahí De arriba del iceberg De arriba del iceberg De arriba del iceberg Está todo lleno de huevos No, habría que ver otra entrada Yo creo Coño, hay que comer Hay que comer pero ya Estos huevos yo creo que van a ser de pingüino Vamos a pillar oxígeno primero Y miramos otra vez Otra ruta de la cueva o lo que sea Creo que en vez de bajar Inventario lleno, subir A ver si podemos salir por la cueva Por la parte de arriba Cortador láser ¿Qué coño pasa, tío? ¿Dónde es? Ah, aquí El cortador láser en este subnótica tiene bastantes más usos Diamante Diamante Vale, creo que lo hemos hecho bien Por aquí a lo mejor podemos salir Si no, a lo mejor hay algo Tiraremos huevos He pillado demasiado O lo mismo aquí, no hay nada Tampoco puede ser Que de momento no parece que haya nada No parece que haya nada Digo, si pudiera subir a la parte de arriba del iceberg A ver Diamante Aquí hay un par de diamantes Y poco más No veo lo que busco Mira, aquí hay un par de diamantes formas, bueno, es que hay bastante dice, a ver, ¿eh? A lo mejor otro tiene otra abertura. ¿No subes o qué? El problema es que no se ve una mierda. Si tuviéramos el dormitorio en el Shattrack, podríamos dormir y a lo mejor, yo sé, se vería mejor. ¿Qué cojones? ¿Esto me ataca o no? Pinicárido. Amigable. Ah, pues, pues para acá. Pinicardo, vamos a jugar tú y yo. Temporal peligroso, sí, pues. Seguro que está por aquí la tía esta y no la encuentro, tío. Eso es una ballena también, ¿no? Es que en el mar se ve cojonudo, pero sales fuera y no se ve una mierda. ¿Dónde coño está mi... ¿Dónde coño está mi... aquí? Vale, tenemos que comer y tenemos que beber, sobre todo. Problema, la comida tiramos, pero de agua no tenemos. Vale, vamos a ir a base y vamos a hacer los módulos de almacenamiento. De fabricador, de fabricador, del dormitorio, y ya volveremos. Porque lo mismo no es aquí, donde estoy buscando, ¿eh? Me he dicho antes algo de un molino, pero yo no he visto nada. Base de 500 metros. Está todo como muy azul ahora. He cogido tantos huevos, pero no para el acuario. Los echaré en el este, en el bioreactor. Yo diría que son de pingüino. Ahí vemos la base. Habría que hacer una escotilla aquí, ¿eh? Arriba también. Hostia, habría que beber primero, pero bueno. A ver. Vamos a por agua, pero ya. Estamos a uno. Que me muero de sed. Vale, habría que comer. No, espérate, espérate, espérate. Vete. Os como así directamente, ¿no? Además, yo sé que a vosotros os gusta más esto. ¿Dónde estás? Ven conmigo, aerosaco. Eres mi cena. Y no le he dado, ¿eh? De noche creo que hay más aerosacos. Son más fáciles de ver. Ahora solo voy a aerosacos. Vale, comemos un poco más, ¿eh? O no es que haya más. A lo mejor es que se ven más fácilmente. ¿Le he dado? Creo que sí. Sí, porque está cayendo muerto, ¿no? ¿No le pillo o qué? Coño, oxígeno. 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 A ver. Comer, comer. Ahí ya está. Y teníamos... No puedo dejar aquí huevos, ¿no? No. Habría que dejar huevos aquí en una taquilla o algo. Pero no tengo titanio, ¿no? Una. No sé cuánto era una taquilla. Creo que era más de una. Taquilla... Sí, son dos. Podríamos hacer una taquilla para dejar los huevos... Aquí. Vamos a por titanio. No sé si con una taquilla me va a valer. Ahora falta más, a lo mejor, ¿eh? Sobra un huevo ahí. ¿Cómo va el biorreactor? A ver. Lo he hecho aquí. Ahí está. Los huevos esos hay de reserva, ¿no? Para el biorreactor. Vale. Vamos a crear los módulos del... Vamos a ver qué necesitamos para hacerlos. Módulos, módulos... ¿Dónde estáis? Vale. El acuario. Un plastiacero, dos kits de cableado y dos vidrios. Dos de plastiacero. Dos de cableado. No sé si voy a tener el vidrio ese. Creo que alguno me quedaba, ¿no? Así, mira. Dos. Vamos a llevárnoslo otro, por si acaso. A ver. Kit de... Ah, que son kits normales. Vale, vale. Vale. Tenemos ya el del acuario para poder hacer. El de atraque. Otro plastiacero. Kit avanzado, que lo tenemos. Tres de plomo y otro de plastiacero. Vale. Y el otro es el de... Fabricador y camarote. Otros tres de plomo. Otro plastiacero y un chip. Otro plastiacero. Un chip. Y tres más de plomo. Uno, dos, tres. Vale. Y el último era el camarote. Otro plastiacero y tres de plomo más. Venga. Más plomo. Uno, dos, tres. Y malla de fibra, que eso no lo tenía, creo, ¿eh? ¿Cómo se hacía la malla de fibra? Era con las algas, me parece. Muestra de algas, vale. No sé si me da para coger dos. Las tenemos aquí, así que mira. No hay que ir muy lejos a por ellas. Un malla de fibra hemos dicho que dos, ¿no? Y me falta uno, que es el de teletransporte, que no tengo los planos aún. Y ese, según he visto lo que hace, es la hostia. Porque tú te vas a cualquier parte, coges como una especie de cubo con un ión y te teletransportas directamente al módulo. Este donde esté. Eh, podemos hacer el posquemador. Un kit avanzado, dos cristalinos. ¿Dos cristalinos ha dicho? O uno. Kit avanzado. Células, creo que pedían dos. No, es un kit normal. Dos de litio y un kit normal. Kit normal. Y, mierda. Tengo que dejar algo, ¿qué dejo? Vamos a dejar de momento el cortador láser. Vale, hay que ir a la bahía de vehículos móvil. A ver si se me rompe alguno, como la última vez. ¿Qué haces? ¿Vale? Que fue crearlo y romperse. A ver. Acuario. Vale, vamos a quitarlo del medio, que no quiero, no quiero líos. No quiero que al caer, choquen. Vale, lo dejamos por ahí. El acuario ya está. Atraque. Que este es para el prado. Vamos a hacer el del fabricador. Podemos juntarlos aquí, ¿no? Aunque no esté el satrack puesto. Sí, vale. Este es el fabricador y el acuario, ¿no? Fabricador y acuario. Fabricador y acuario ya está. Atraque, camarote y almacenamiento. A ver. Vamos a hacer... El de atraque lo quiero dejar para el final porque creo que va al último. De atraque, que ha dicho posterior, ¿no? Sí. Camarote. Vale, ese cae profundo, así que podemos hacer otro, creo. Camarote y... Atraque. A ver si no me cae en la cabeza. Creo que con estos estarían ya todos, menos uno. Que no tenemos los planos. Vale, vamos a mirar bien. Me gusta un ojillo. El de atraque lo tenemos. El fabricador también. Almacenamiento. Camarote. Y qué... Yo podría tener... Es que lo que no sé es si puedo tener varios de los mismos. Por el tema de almacenamiento, ¿no? Podré engancharlo así. Estaría al revés esto. Eso está al revés. ¿Puedo agarrarlo desde aquí? No. A ver, si lo echamos... Lo subimos un poquito más para arriba. Y lo echamos para atrás. Bueno, vamos a hacerlo a lo fácil. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... El Seatrack? Aquí. Vamos a ver qué tal queda esto ahora. El almacenamiento quiero que vaya aquí. Vale. Vale, almacenamiento. Eh, cambia el color igual, ¿eh? Vale. Este hemos dicho que es el del acuario, ¿no? Venga. Si piloto uno, piloto todos o solo uno. Ah, todos. Pues, faltaría uno, ¿eh? Vamos a ver qué tal queda. Podemos quitarlos aquí. Tenemos aquí... Hostia, cómo se ve esto, ¿no? Se ve muy verde. El almacenamiento. Para guardar cosillas. El acuario, que si pasan peces cerca, pues los iremos capturando en estos dos contenedores. Es un poco mierda, no le veo mucha utilidad, pero bueno. Al menos que sea para comer y tal. Eso sí que puede ser útil. Porque además, los podemos ir cogiendo aquí, que se van capturando solos. Y aquí nos lo comemos. Esa es la utilidad que yo le veo. Luego tenemos... Este. Ah, que este se... Vale, tenemos aquí otro contenedor, ¿eh? Y tenemos aquí el fabricador. Podemos hacer comida, podemos hacer cosas. Aquí podemos poner una imagen, que de momento no hemos hecho ninguna. Poner musiquilla. Y dormir. Es una cama plegable. Y se hace de noche, ¿no? Imagino, porque hemos dormido de día. ¿Qué pasa cuando te veas? Estaba siendo tirado de un mundo illogical para un mundo illogical. Es la primera vez que dormimos, creo, ¿no? Estaba sueñando. El cerebro se procesa de manera misteriosa cuando dormimos. ¿Es que sirve un propósito? ¿En qué parte podemos dejar esto? A ver aquí. ¿Qué tal quedaría ahí puesto? Y el último es el... El del Prawn, pero no sé yo si esto aquí va a guardar el Prawn, ¿eh? O sea, no sé. ¿Qué tal quedaría ahí puesto? Hombre, a ver tú. Inclínate bien. Tienes que estar más abajo. Más abajo aún. Bueno, más o menos. No sé si colocarlo aquí. Porque ya os digo, no me voy a llevar todos los módulos todo el rato. Cada vez que viaje. O sea, me llevaré a 1, 2 y poco más. Por el hecho de tenerlos, básicamente. Vale, esto. ¿Qué entrada era? En fin. Vamos a dejar por aquí el capítulo, gente. Tenemos ya el Shadrack con todos los módulos de almacenamiento. Menos 1, que es el de teletransporte. Y creo que no me dejo ninguno más, ¿eh? Aparte de ese que supongo que habrá que hacer cosas en la historia y tal para que nos lo den. Así que poco más, gente. Nos vemos en el próximo.